Cinco reclusos del Centro de Formación Juvenil del Cesar se fugaron en horas de la madrugada de hoy. Estos jóvenes están cumpliendo condena por los delitos de homicidio, hurto y acceso carnal violento. Estamos en esas labores de búsqueda de estas cinco personas que completaron su mayoría de edad, entonces ya son ciudadanos con cédula de ciudadanía, ingresaron ahí, y obviamente en custodia con bienestar familiar, se está coordinando con las demás autoridades para la ubicación, que muy seguramente lo vamos a hacer, y poderlos dejar a disposición a la mente de la autoridad que va a disponer realmente si siguen ahí o van para otro centro de reclusión. Eso fue a la medianoche, aprovecharon el escenario, el espacio y la hora para fugarse por el techo, salieron corriendo por el barrio La Esperanza, y pues se fugaron del centro Cromi, como lo conocemos, y pues estamos en esas labores para poderlos ubicar nuevamente. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.